Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Logramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí llegando a compartirles un videíto más. Y miren, me encontré con la sorpresa de lo que me estuvo mandando por ahí Suri. Es verdad, miren nada más, tenemos 70% de descuento, así que tal vez muchas van a querer salir corriendo a su tienda más cercana. Y pues bueno, estamos llegando a la tienda de Kroger o afiliadas para que revisen su área. Me lo mandó Suri y dije, ay, apenas acabo de ir y tenía el 50% de descuento, pero no, sí, miren. Oh, sorpresa que me llevé, miren, las que estaban buscando también a comedores para, bueno, que son los juegos de patio para afuera, pero creo que siento Dios que todavía están cariñosones, no sé ustedes, ¿verdad? Pero bueno, mientras tanto, vámonos para adentro porque tenemos algunos glitches que vamos a estar realizando, esperemos que nos funcione. Hay tú uno en específico que nos mandó García Mendoza, así tiene en Telegram, así que este, no sé con qué productos funcionó estos glitches, pero, este, porque es que ya hice una compra donde se estuvo llevando varios productos, ¿saben que llevo varios productos? Entonces, ya no sabemos si fue con unos clientes que vamos a ir a buscar ahorita, pero vamos a buscar los productos que vamos a llevar, también me mandó Suri que hay liquidación. Me voy a adelantar porque el ruido del carro está bien fuerte, ¿ok? Este, déjenme ver en qué líneas están primero, ¿ok? Denme un segundo. Bueno, es para allá atrás, lo de los productos que vamos a, ¿cómo se llama? A buscar, pero, vámonos por acá porque Suri me mandó algunas cosas también, chicas, que quiero revisar antes de que, de que se me pase, ¿ok? Entonces, ahorita nos vamos por los productos que nos vamos a estar llevando, por todos los glitches que, este, nos vamos a llevar. Si nos va bien, nos los vamos a llevar gratis, más ganancia a todos. Esperemos, ¿ok? Esperemos. Entonces, vénganse por aquí al área del jabón. Recuerden que les he compartido, sigan revisando liquidaciones porque Suri me mandó más cosas. Miren, ya bajó más el Clorox. ¿Se recuerdan? Miren. Ay, sí estaba aquí el que me mandó, este, ¿cómo se llama? Me lo mandó Suri, miren, a ver si lo alcanzan, a ver, déjenme. Ahí está, miren, el DREF Laundry Stain Remover está al 75% por un dólar, chicas. Les voy a poner fotografía de la que me mandó Suri para que vean cuál es el producto y corran a su tienda más cercana si es que ustedes, este, quieren salir a revisarlo, ¿ok? Bueno, ya, ya les mostré eso, que era más que nada el, fue el que me mandó. Recuerden que los productos de Swiffer, al menos aquí, todavía siguen al 50% de descuento. Miren, ahí les voy a mostrar. Vamos a seguir esperando a ver si es que nos los bajan a más económicos. Pero miren, aquí sí estaban las, las toallitas mojadas de este, ¿cómo se llama? De Clorox por un dólar y 62 centavos, wow. Miren, estos me los mandó también Laura Soto. Ella los encontró en el Mega Evento y le quedaron por unos 75, así que revisen también estos productos en sus tiendas. Déjenme les muestro el código de barras, miren. Dije, ahorita matamos dos pájaros de un tiro, nos llevamos los glitches y les muestro las cosas porque recuerden que los precios de liquidación varían en cada tienda. Entonces revisen en sus tiendas a ver en cuánto lo tienen ustedes y me dejan saber si es que aprovechar. Bueno, pues vámonos. Ahora sí, a ver si encontramos, yo estoy aquí en el área de Meat and Seafood, los productos que estoy buscando, pero no los veo. También me mandaron los yogures estibia, es que con esos de que tienen todo bien diferente, déjenme ver, los yogures estibia. Ay, Gaby, no, son unos yogures pero no son estibia, vénganse por acá. Actibia, ay, Dios mío, no, pero no hay de los que me mandaron. Los Actibia también hay un reembolso que está haciendo glitch. Ay, sí, sí, están acá arriba, pero nomás hay de vainilla. O sea, miren, yo quería de durazno. Esos de ahí arriba, chicas, hay un reembolso que ahorita les voy a compartir. Ay, Dios, ese me lo mandó María, la María. Este, muchísimas gracias, María. Se los voy a mostrar por si ustedes quieren ir a buscarlos también. Nomás que yo de esos sabores no quiero. Yo quiero de durazno. Entonces déjenme, se los voy a mostrar para si ustedes lo quieren, este, a buscar y comprarlos, está súper bien porque están quedando por 99 centavos, miren. Estos, miren. Bueno, ella se llevó de fresa, María Lara, y miren, le estuvo regresando el reembolso este de dos dólares que tenemos en Ibota. Así que ahí me dejan saber. Yo sí, los otros que sí me voy a llevar, ahorita les voy a mostrar los productos. Déjenme, me muevo más para adelante porque la música está muy fuerte. Miren, son estos productos los que queremos buscar. Son los Lunchables, estos específicamente Extra Cheese y Pizza. Creo que son los que están dando el reembolso de dos dólares. No estoy 100% segura, lo vamos a tratar. Por eso nomás le voy a llevar dos, este, para esos productos. Y está dando un reembolso. Vamos a ver si es que al escanearlo aparece. Ok, denme en un segundo. Es que la música está bien fuerte y yo no veo ni para dónde hacerme, chicas. De veras. Déjenme, entro a Ibota. Como les digo, esto nos lo compartieron en Telegram. García Mendoza, no sé cómo se llame, pero así tiene en Telegram. Pues a mí no me aparecen los reembolsos de 25 centavos. Pero les voy a mostrar el reembolso que es que como llevó varias cosas. No sé, este, que haya sido. Miren, este es el otro reembolso que le regresaron y ya no llevaba eso. Entonces, yo le tengo clip a ese. Ahorita que subamos al recibo a ver qué pasa. Vámonos ahorita nuevamente porque nos volvieron a poner el reembolso de los Kool-Aid, chicas. Nos volvieron a poner el reembolso de los Kool-Aid. A muchas chicas les ha estado funcionando con diferentes, así que ustedes deciden cuál quieren llevar. Si se han llevado hasta de fresa y les ha funcionado. Yo me he estado llevando específicamente estos y me ha funcionado. Entonces, me voy a llevar cinco de estos. Voy a pagar unos 67 y Bota me va a regresar 6 dólares y 25 centavos por el reembolso de Kool-Aid. Les voy a mostrar cuál es el reembolso. Ahorita vamos a ir también por el glitch de los jarritos también. Déjame un segundo. Miren, déjenme les muestro. Kool-Aid. Este es el reembolso, chicas, miren. De un dólar y 25 centavos. Así que aquí en tienda se paga un dólar y 67 menos los 6.25 que te regresa y Bota. Te quedarían, este, por gratis más ganancia de cuatro dólares y 58 centavos. Ya si no nos dan el reembolso de las chicas aquellas, pues bueno, ya con eso nos quedan gratis esos lunches. Pero, vámonos por lo, por el glitch de los jarritos. Pero sí, está muy ajetreado el lugar el día de hoy. A veces que todavía hay. Porque como están en especial esta semana, a veces que encontramos. Estos también, miren, estos también me dijeron. Recuerden que yo les estuve compartiendo el glitch para estos que nos está dando el reembolso de dos dólares en la compra de dos productos, que es para los paquetes grandes. Entonces, estos menos el reembolso quedan que por 5.99 menos el dólar que realizan quedan por 4.99. Estos yo creo que también me voy a llevar unos porque ahorita sí se necesitan. Y es el paquete de, ¿cómo se llama? De todos se miren, por 6.99. Y nos van a regresar el reembolso también y Bota. Aquí les voy a mostrar los cupones que vamos a estar buscando para que le den click. Igual nos van a quedar por 4.99. No está nada mal, la verdad. Me los compartieron que les quedaron más baratos, pero no entendí cómo. Miren, ahí está. Y el reembolso en mi bota va a ser este, miren. Ahí es. Este va a ser, miren. Dos dólares en la compra de dos productos. Ok, entonces déjenme les muestro el otro cupón para los otros que son los más grandes. Aquí están, miren, es este cupón. Dos dólares. Y aquí están los sidral, miren. Yo me voy a llevar sidral y dice que están a 3 por 4 dólares. Entonces, ¿qué vienen quedando ahorita? Vamos a ver. Y Bota se supone que está regresando el reembolso de 25 centavos. Pero es que aquí no hay jarritos, chicas. Para llevarme jarritos porque me preguntan cuáles son los jarritos de mandarina. Pero aquí, como ven, no hay. Nomás hay ese. Pues definitivamente me los voy a llevar. Les voy a mostrar. Entonces, 4 entre 3. Quedan a, como quien dice aquí en tienda, a un dólar y 33 centavos. Y Bota nos va a regresar un dólar y 25. Si no estoy mal. Por los, por los, eh. Regresa el reembolso de los jarritos que viene siendo para las cajas grandes. Este, miren. Ah, no, unos 50. Entonces nos va a quedar 25 centavos de ganancia. No. Ah, 17 centavos de ganancia. Bueno. Vámonos a pagar. Les muestro el recibo subiéndolo para que vean cómo nos va a ir, ¿ok? Bueno, pues ya terminamos de pagar todos nuestros productos. Ahora sí, la hora de la verdad. Vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibotta. Aquí lo que hice fue que regalé tarjetitas de regalo. Igual como quieras comida. Saben que por la comida casi siempre se va a pagar y aprovechar este, estas ofertas. La verdad es que sí, sí vale un poquito la pena. A ver, ven en un segundo. Porque le ando poniendo, estoy muy entramada con cibias que yo para todos los recibo le ando poniendo cibias. Ok. Ahí está. Vamos a subir nuestro recibo. Pero no, porque si me ando queriendo volar, me voy a volar antes de que cualquier cosa pase, pero así. Anyway. Vamos a ver cuántas ofertas nocle. Tres ofertas. Tres ofertas. Ok. Solamente me está dando este, lo de los carritos. Nomás me está dando dos. Me está dando los colores. No me leyó lo de los culis. No me leyó los culis. Ok. Para que lo tomen en cuenta. Pues ahorita voy a tratar de recibirle a mi otro teléfono y les dejo saber a ver cómo me va. Bueno, les cuento que subí el recibo y tampoco en la otra aplicación no me dio lo de este, ajá. ¿Cómo se llama? Lo de los culis. No sé si soy la única que no le están pasando. Ahí me dejan saber, pero bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya que el bota me regrese todo mi total en el correo electrónico cuando nos cae. Y les dejo saber a ver si me lo dicen. Ok. Espero que sigan pasando un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye.